Y te canta Gigi, la reina de los chichis Tu creíste que no podía vivir sin ti Que jamás en la vida nadie podría querer Te das cuenta, te equivocaste de una vez Ahora tengo un amor tan lindo que me hace feliz Recordando mi amor, sé que llorarás Solo y triste al fin, te arrepentirás Recordando mi amor, sé que llorarás Solo y triste al fin, te arrepentirás Recordando mi amor, sé que llorarás Y te canta Gigi, la reina de los chichis Tú creíste que no podía vivir sin ti Que jamás en la vida nadie podría querer Te das cuenta, te equivocaste de una vez Ahora tengo un amor tan lindo que me hace feliz Recordando mi amor, sé que llorarás Solo y triste al fin, te arrepentirás Recordando mi amor, sé que llorarás Solo y triste al fin, te arrepentirás Y recordarás lo que hicimos amor Lo dice la reina del hechizo Tú creíste que no podía vivir sin ti Que jamás en la vida nadie podría querer Te das cuenta, te equivocaste de una vez Ahora tengo un amor tan lindo que me hace feliz Recordando mi amor, sé que llorarás Solo y triste al fin, te arrepentirás Recordando mi amor, sé que llorarás Solo y triste al fin, te arrepentirás Sé que llorarás Sé que llorarás Cuando te recuerdas Ay, sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal!